Enrique Peña Nieto, presidente de la República, inauguró el Hospital Materno Infantil de Irapuato, el cual está equipado con 40 camas de ginecología y 20 de pediatría, así como la Clínica del Seguro Social número 57, con una inversión superior a los 286 millones de pesos. Este hospital materno infantil, dijo el mandatario, se suma a la red de hospitales materno infantil, cuya función es brindar atención especial y profesional a las mujeres y a la niñez de nuestro país. El objetivo es que toda la red hospitalaria del país garantice la atención médica y los servicios de salud para todos los mexicanos, que no solo sea una promesa o un buen propósito, que realmente garantice, sin importar dónde se encuentren los ciudadanos, que tengan de manera cercana los servicios de salud. Aseguró que seguirán trabajando para cumplirles a los mexicanos. La Unidad Médica del Seguro Social ubicada en el Boulevard Los Reyes y el Hospital Materno Infantil son compromisos que asumió con los habitantes del Estado de Guanajuato. A este se suman los 27 hospitales en todo el país, algunos en proceso, otros ya entregados. Insistió que con este esfuerzo el Gobierno de la República está acreditando el compromiso para cumplir a la salud de todos los mexicanos. El Ejecutivo Federal detalló obras que están en proceso o ya entregadas en Guanajuato, como la ampliación del Hospital General de Pénjamo, la construcción del nuevo Hospital Regional de Seguro Social en León, que será uno de los más grandes del país, con 250 camas. El Hospital Materno Infantil de Celaya, el Hospital Pediatrico de León, todos con una inversión superior a los 660 millones de pesos. Así se trabaja decidida y comprometidamente para mejorar los servicios de salud y la infraestructura hospitalaria de México. Y añadió que esto se ve reflejado en el día a día en la calidad de vida de los mexicanos. Aseveró que la economía de México está teniendo un gran dinamismo. Hoy en día se genera el mayor número de empleos y apunta que será un mes histórico en generación de empleos generados en los últimos meses. En la inauguración de las dos clínicas asistió el Ejecutivo Estatal, la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, funcionarios federales, estatales y municipales, así como el personal del Hospital Materno Infantil. Dicho hospital tendrá un área de influencia que abarca Salamanca, Valle de Santiago, Caral del Progreso, Abasolo, Cuerámaro, Guanímaro, Pénjamo y Pueblo Nuevo. Ofrece 14 consultorios, urgencias, tococirugía, laboratorios, servicios generales y auxiliares de diagnóstico. Atenderá a los más de 3 millones 300 mil afiliados del Seguro Popular, pero principalmente a mujeres y niños. Por su parte, el Ejecutivo Estatal dijo que este hospital materno infantil es con el fin de impulsar embarazos saludables, salvaguardando la salud de mujeres y bebés.